Chivas ya aceptó la oferta, Santiago Ormeño se va a la FC Juárez. El delantero no entró a los planes del director técnico Pagunovic, encontró cómodo justo en las últimas horas de la venta de traspasos. Santiago Ormeño se jugará a Clasura 2023 y lo hará con los bravos de Juárez. Después de no entrar en la planeación de Bello Pagunovic, quien le comunicó que serían Chivas hasta el quinto atacante para tener su oportunidad. La llegada de Santiago Ormeño ayudaría a un equipo fronterizo 13 de la tabla general, quien estará préstamo un año con opción a compra, reportó Rubén Rodríguez.